Sigue aquí tomándose otro trago Su ex novio con otra esta Los amigos subieron un estado Que hoy de farra se van Te cambió siendo mejor que ella Por mujeres y un par de botellas Por amigos que no son amigos en verdad Porque sé que te van a escribir cuando él se va Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena a la piel Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere cuando quiere Y si no quieres eres otro que se jode también Ahora pa' ella los días son grises Porque esos mañanas no son felices Los que eran besos ahora son cicatrices Estás soltera y pa' la calle Si yo te coja y te monta en la Mercedes roja Voy a que eso abajo se te moja Pa' que conmigo te sonroja Mientras de to' lo malo te desplega Dale la malete que hace tiempo que se olvidó de ti Yo quiero financiarte más, yo quiero darte el Petty Tú estás linda con tu cuerpecito Petty Y esa barriguita con más cuadritos que te esti Mami, why you look? Mañana desayunamos Fruity Look Yo voy a darte y eso lo sabes tú Entramos al cuarto pero no pagas la luz Yo voy a castigarte por tu mala actitud Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Música Ella se va hasta abajo con toda su gang Ahora baila, fuma, toma, sola Llega a la casa y no le dicen nada Qué vida pa' que nunca se le acabe a ella Está borracha pero pide otra botella Es que esa hora tiene la nota en alta La felicidad en ella resalta Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Pa' que lo sepa Y ahora a lo oscuro y sin disimulo Olvidando la pena la pillé Cuando el DJ pone la música Ella baila como nunca Que ría rondo Ahora hace lo que quiere Cuando quiere y si no quiere Eres otro que se jode también Te ría rondo Sech La verdadera vuelta oíste baby Panamá And Puerto Rico Dímelo flow Whoa, 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 whoa Stop that shit, nigga Sech Oye baby Dile el noviecito a tu hijo Cala el de la verdadera vuelta Si Pero en el Uber Definitivamente no te quiero ni ver Definitivamente esto murió bebé De casualidad Si nos encontramos No nos conocemos Solo una vez más Esto se va a dar Pa' que lo olvidemos Me lo dijo un amigo Uno duerme con el enemigo Yeah, yeah Quédate con lo debido Y devuélveme el tiempo En bikini Pa' pasarle bronce Y otra nueva Pa' cuando salga el concert Cámbiate China por botella Y mientras tú estabas con él Baby yo le daba aquella Baja cien ya mi monte estrella Y caminaste en el cuarto Pero no dejaste huellas Y Tengo un culo nuevo En un Airbnb con ella me encuevo Las baby se van en Uber Yo nunca las llevo A ti te compré esto Así que na' te debo Tú tranquila Que ya yo te di Me cogiste